No llores comiendo A ver llora hijo Llora Llora hijo Llora 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 papá Llora hijo Llora papá Llora Llora A ver llora 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 hijo Chico Mira A ver llora Llora Ya se acabó hijo Háblale a mamá Que está de más Llora mamá Llora Ay que llanto Que llanto ¿Cómo le hace el gallo hijo? ¿Cómo le hace el gallo hijo? A ver tú ¿Cómo le hace el gallo? ¿Qué quiere que? Dile a papá ¿Cómo le hace el gallo? ¿Cómo le hace? Dile a papá ¿Cómo le hace el gallo? China ¿Quién quiere qué? Mira como una de chicas Ay, le haces así con el ojo, mira ¿No papi? ¿No? ¿No? ¿Quién te ganó, hijo? ¿Quién te ganó? Déjala, Pau, Pau ¿Le pegamos, hijo? Dile, Lelo, Lelo Dile, Lelo, Lelo Dile, Lelo, Lelo Dile, Lelo, Lelo Dile Dile, mira Dile, mira Dile, mira Dile papá que te den más sopa 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 Dile papá que te den más sopa